Ya desayunando, un cafecito, con lo que más parecido que encontré, y quería dar un mensaje público. Estimados señores de 7-Eleven, he comido sus sándwiches alrededor de Canadá, Estados Unidos y en México, y no entiendo por qué, solo en México lucen muy bien de frente, pero cuando alguien va para aquí no tienen absolutamente nada, lo que hay que hacer con el sándwich es quitarle todo este borde, miren, y esto es lo que está relleno. Esto no pasa en Estados Unidos y en Canadá, por favor, corrijan esto, no tiene ningún sentido y es engañar al consumidor horrible. Gracias por ver el video. ¡Qué linda que es La Baja! Yo sabía que las mejores playas estaban al sur del Mulequé, me lo había dicho Fabricio, mi soporte en La Baja, Fabricio de Baja Rides, que fue mi soporte en todo lo que tenía que visitar y por dónde ir en La Baja. La verdad, podría haber acampado anoche aquí, no me imaginé que se podía. Por eso me quedé en el hotel donde llegué, quedé aquí a 20 kilómetros y mi idea era, bueno, venir hoy a medir en estos 500 kilómetros que tengo que hacer hasta La Paz, es disfrutar un poco de estas playitas, a ver si nos cruzamos con alguna más que valga la pena parar. Como es temprano, está vacía la plaza, acá que esto se debe poner hasta las manos. Dije que iba a ser al menos algunos kilómetros antes de volver a parar en otra plaza. Hice 3 kilómetros, y estoy en otra plaza aquí en el sur del Mulequé, en la vía Concepción, que se llama El Burro, nada, en lugares de ir. Bueno, ahora sí, vamos a hacer algunos kilómetros, porque si no, no arrancamos más. Estamos saliendo a las 9 de la mañana, creo que hice 20 kilómetros desde que salí. Hay gas de 500 hoy, y en La Paz también hay playas. Pasada por la carretera, se enredó el horcito a pollo asado, cuando me vi, no lo escriba a ese pollo. Acabo de comer medio pollo acá, en Pollo Lucas, ciudad construcción, costado de la carretera. Bus bueno, tenía con nombre Infernal. Bien, Pollo Lucas, me salvo. Hotel Pekín, la opción más económica sobre el malecón. 117, oh, viste el mar, abierta y todo. Viste el mar. ¡Excelente! ¡Sol! ¡Ap! ¡Sol! ¡Ap! ¡Oh! ¡Ap! ¡Ap! ¡Suscríbete! Qué bonito el Malecón de la Paz, eh. Estoy caminando por acá y cuando encuentro una placita me meto. Me encantó, eh. Hasta ahora, como ciudad, lo que más me gustó de todo. Me encantó. Bueno, también es la primera ciudad grande que estoy. San Felipe no era tan grande, era chiquitito, pero tiene otra onda. Me gustó más. Por lo menos el Malecón está muy bonito. Y tienes estas playas al costado del Malecón. ¡Están muy bien! ¡Muy bien! Estoy en el Hotel Pekín, que como su nombre lo indica, es oriental, asiático, para ser políticamente correcto. Y abajo del Hotel Pekín ahí está el Restaurant Pekín. Y me acabo de pedir comida china. Que viene como para dos, no sé. Pero ahí lo vamos a hacer. Así empieza el día 26. Desayunamos en frente de la playa. No hay mucho que hacer hoy, solo tomar un barco. Espero no perderlo. Espero no perderlo. Ya preparando todo para dejar la paz. Al lado mío está la moto de un amigo que acabo de hacer. Chino. Compró su KLR en Alaska. Y está yendo para Argentina. Va a cruzar mañana para México. Así que le definí contacto porque cualquier cosa que necesite. Super buena onda. El único problema es que no habla ni español ni inglés. Así que la comunicación fue rústica. Con señas y como pudimos. Nos vamos para el puerto. A ver si tenemos suerte y cruzamos. Porque estoy en lista de espera. Me acabo de enterar. Ni siquiera tengo una postura más firme. Hola. No, voy a Mazatlán en el TMC. ¿Hago esa fila? Gracias. A la sala de espera. ¿A qué? A esperar Ferri. ¿A Ferri? Sí. Vamos a subir. A las 3 y media. Hasta las 5 de la sala. Ya tenemos para pasear. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Linda experiencia, eh? Altas y profundas conversaciones con los fraguileros. Historias que, uh, ya contaré. Vamos a acostarnos en las puertas, vamos a dormir. Gracias por ver el video.